¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Perfecto! A ver, yo me arreglo justamente así Ok, un look distinto Me voy a ir al aeropuerto Así que me meto por aquí. ¿Qué tal, vecinos? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿No? ¿Nadie me hace caso? ¡Ey! 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 Este video, recuerden que Lo pueden ver en el canal Lo subí el día de ayer. No voy a contar más Vayan a verlo. Miren nada más esto Saliendo de la casa como todo Un padrote, ¿no? Ahora, muy importante Tenemos que ir y viajar hasta La otra ciudad, que es la de nieve. Yo así Le digo, ¿no? La de nieve. Entonces Tenemos que llegar hasta ese punto que son Casi 4 kilómetros, así que vamos a ir Lento. Una vez llegando allá, nos vamos a Cambiar de atuendo. Nos vamos a poner el Atuendo para el rumbo Profesional del año, ¿no? Así que Vamos dándole para allá. Venimos llegando Aquí ya al aeropuerto. Eh... Solamente que no sé quién va a cuidar mi camioneta ¿Dónde la tengo que dejar? Eh, la voy a Poner por aquí. Me vale la vida A ver. Esto está bastante Cool, ¿eh? Me gusta. Voy a comprar Una. Ahora, yo me voy por aquí caminando Sin llamar la atención. Voy por aquí Lento, tranquilo, porque ahí está la policía Miren, me tengo que ir como si Yo no supiera nada. Tranquilito, despacio ¿Qué tal, oficial? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Amargados, eh, amargados Ahí está. Perfecto. Tomamos el Jet hacia La ciudad de nieve y ya Estamos. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! A ver, tengo que buscar Un cesto de basura que justamente por Por aquí enfrente de mí hay uno, miren. ¡Ah! ¡Wow! Por acá este. Este está bien. Para cambiarme De ropa. Súper rápido. Ahí está Listo. Ya me he cambiado de ropa. Estoy listo Para este proyecto ¿No? Para este nuevo Trabajo que me hablaron. Ya saben, el Tito Frankin siempre se la rifo y por eso mismo la hablaron Ahora, nos subimos a este auto Perfecto. Vean, la ciudad está completamente Sola. Pero por esta parte hay un Pequeño punto rojo que vamos a ver de qué se trata ¡Wow! Llegando, eh ¿Cuánto cuesta? ¿3 millones 350 mil? Bueno Soy millonario, pero soy millonario Soy millonarísimo. Ahora sí Vamos directamente hacia el banco A atracarlo el día De hoy. ¡Vengo exceso de velocidad Por esa zona! Siento que en cualquier momento Voy a salir volando. Pero por ahora Seguiré yendo lo más rápido Posible. ¡Wow! ¡Qué extraño! Se va a hacer regresar a esta ciudad Donde inicia todo, pero sí recordamos un poco ¡Ah! Frankin nunca había conocido Este lugar, pero yo sí Yo sí y eso vamos A verlo el día de hoy Conozco como la palma de mi mano Este lugar, así que yo llego por aquí Me estaciono. ¡Wow! Tremendo vehículo Un poco dañado, bro. ¡Oh! ¡Ya me pusieron La mochilita! ¡Perfecto! Esto va a salir súper épico Hay una cámara de seguridad. Ok, atentos Esto es algo que nunca se ha visto en la parte de atrás De este lugar. Se llama Botcat Security. ¿Segurity? Ok. ¿Quién eres? ¿Hola? Es el ayudante Es el ayudante. Vamos a entrar. Vamos a entrar al banco ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡Oh! ¡Qué recuerdos! ¡Vean esto! ¡Oh! ¡Ya me lo es Navidad también! ¡Hermano! No sé quién es, eh. No sé quién es Me podría traicionar ¡Hey! ¡Abran la puerta, por favor! ¡Abran la puerta ahora mismo! Ahí está. Puerta abierta. Hemos entrado Aquí están los famosos tipos A ver, a ver. ¡Muévanse de aquí! Voy a entrar a la puerta Voy a entrar a la puerta Colocamos nuestro instrumento Nuestro instrumento de... De... De trabajo ¡No digan nada! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Uh! ¡Uh! ¡No manches! ¡Oh! Entramos a la puerta ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! Esto nunca lo habían visto, ¿verdad? Siempre dijeron ¡Ey! Cuando inicia el video ¿Por qué se mete en esa puerta? Bueno, detrás de esa puerta Había unos lockers Y sí, los sujetos que estaban justamente afuera Eran encerrados en este lugar Justamente aquí adentro En esos casilleros Y nada, podríamos hacernos a misión A la perfección Como lo estoy haciendo ahorita Ahorita obviamente no los metí Porque mi amigo los está cuidando ¿Verdad, amigo? ¡Ya callé! ¡Te robo todo el dinero! ¿Qué le pasa? Lo voy a traicionar Al final de esto Ok, perfecto Ya casi tengo todo el oro ¡Excelente! ¡Anda, eh! 659 mil 113 dólares Nada mal, eh Para comprarme un Lamborghini A ver, a ver, a ver Silencio, silencio Silencio, señores Por favor Juanito Cuídalos, por favor Le acabo de poner Juanito Así se llamará de ahora en adelante Si le pasa algo diríamos ¡No, Juanito! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡What! ¡Ey! No me lo esperaba ¡No me lo esperaba! ¡Me pongo la poderosa, hermanos! ¡Me pongo la poderosa en 3, 2, 1! Váyanse, váyanse de aquí Váyanse de aquí Nada más le hablen a la policía Y a ver, rayos ¿En qué momento tuve cuatro estrellas? ¡Ay, no puede ser! Cuatro, seis ¿Qué es eso? ¿Ese es el detonador? ¡Oh! A ver Yo, yo, yo me Yo me voy de aquí Eso va a reventar muy, muy fuerte Ok, listo ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Viene, viene! ¡Eh, Juan! ¡Móvete de ahí, Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¿Estás bien, Juan? ¡No manches! ¡Ey! ¿Qué le pasa? Juan, ¿estás bien? Vi que te movió la onda expansiva, bro Juan ¡Pobre de Juan, amigos! Vamos a agarrar todo el dinero ¡Perfecto! ¡Uh, uh, uh! Voy a ser millonario, bro ¡1.463.113 dólares! Y ahora nos falta este de aquí Obviamente vamos a agarrarlo Juan, nada más que te vayas a robar un billete, bro Y te golpeamos entre toda la banda ¿Verdad, banda? Vamos metiendo todos los dólares ¿Son de 100 dólares? Vamos a ver, a ver ¿Si son de 100? ¡Wow! Paquitas de 100 dólares Voy a ser millonario después de este atraco ¡No manches! En Vodkat Vodkat, así se llama Vodkat Ok, perfecto Ya acabó Juan de recoger todo el dinero Es un experto Es un experto Eh... La compañía que me contrató Me dijo que él me iba a ayudar Y por eso mismo está aquí conmigo Así que Juanito Vente hermano 1.930.370 dólares En mi bolsillo Ahora mismo Salimos de esta zona Eh, espera Me tengo que regresar Destruir esta cámara Entrar al área de cámaras de... De este lugar Es aquí, miren Abrimos ¿Dónde está? ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está? Vamos a borrar todo Vamos a borrar todo de la computadora Perfecto Discos duros limpios Absolutamente nadie sabrá Quien entró a este lugar ¡A ver! ¡Oh! Casi le doy Casi le doy bro Salimos ¡Oh! Salimos Perfecto Perfecto Y ahora me tengo que proteger Para que no me vea la policía ¡Vamos! ¡Juanito! ¡Súbete! Me iba a poner mi capucha En la vida real Pero de verdad Me podrían borrar el video Así que no me la voy ¡Eh! ¿Qué onda no hace el bracero? Así que no me la voy a poner Aunque sí está bastante chévere Den like Para tener más videos de atracos ¿No? Eso estaría épico Nos están siguiendo los helicópteros Pero miren Sé un atajo Le voy a meter nitro En una recta hermanos Le voy a meter nitro A no más poder Voy a salir volando Con este dedo Lo utilizaré para meter nitro En cuanto sea el momento Despegamos como una aeronave ¿Eh? ¡Listo! Aquí está la recta Le pisamos ¡Oh! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Agárrate Juan! ¡Oh! ¿Estás bien Juan? ¿Todo bien? Ok Pobre Juan Ya no va a querer trabajar conmigo Cuatro estrellas en este momento Pero qué locura Lo bueno es que tenemos Absolutamente todo el dinero Y eso está perfecto Eso está increíble Recuerdo perfectamente Cuando inicié el juego Me metí en esta área De igual manera Nos vamos a meter nosotros A ver Vamos a investigar un poquito más ¿No? Creo que nunca nadie se ha dado la oportunidad De investigar estas zonas Y por primera vez Lo estoy haciendo yo Nada fuera de lo normal Nada fuera de lo común Simplemente estoy Haciendo un poco de tiempo De igual manera Para perder a la policía Vean eso Nos han dado Todo el dinero ¡Wow! ¡2 millones 197 mil 301! ¡Perfecto! Vean Esta bodega es falsa Eso no lo sabían Eso no lo sabían Qué recuerdos Qué recuerdos Venir aquí Recuerdo perfectamente A Trevor Bueno Nos vamos ¡Juan! ¿Dónde está Juan? Me atraíso ¿No? No Porque me dieron el dinero No manches Me acabo de dar cuenta Que en la placa Dice Juan Ok Esto aún no termina Tenemos que llegar a la ciudad Y tengo que deshacerme Esta ropa Súper rápido A ver Me estoy congelando Me estoy congelando Me estoy congelando Tengo que regresar Tomo el primer avión Ok La policía va pasando La acabo de escuchar Ok Y eso es lo que les decía Aún no podemos bajar la guardia En cualquier momento Nos pueden reconocer Mi camioneta debería estar por ahí Espero Entonces sigo caminando La voy a buscar Tranquilos todos Esto aún no termina Podrían reconocerme Y seguirme la policía Así que Atentos Ok No está mi camioneta Por acá de igual manera Hay un estacionamiento Dejen voy caminando Para ver si está por ahí Justamente lo que buscaba Mi camionetita Aquí está Ok Esto aún no termina Tengo bastantes nervios Excelente Vamos directito a la casa Estoy bastante feliz Oh Oh What Eh ¿Qué acaba de pasar ahí? Les dije que esto aún no terminaba Atentos Oh Oh No manches ¿Qué está pasando? Me han seguido Me están siguiendo Me están siguiendo de seguro Oh Con cuidado Oh 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 Un camión detrás de mí Que locura Oh A la casa A la casa Rápido 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 Quítense todos Acaba de reventar todo allá atrás No manches Oh Oh No manches Esto es un complot Uff Después de todo eso ¿Qué pasó? Eh Tengo una conductora aquí Es mi tía Florencia Jejeje Es mi conductora estrella Porque ahorita me están siguiendo Entonces tengo que ir Súper atento Tengo que ir preparado Para lo que sea Ella se la rifa Ella se la rifa 100% Vean eso Nada más mi tía Florencia Apúrele tía Oh Se nos cierran en unos camiones Se nos cierran Tía Dele de reversa Tía 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 Dele de reversa Tía 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 Tía